La deforestación en la selva amazónica de Brasil entre agosto de 2018 y julio de 2019 fue de kilómetros, un aumento de un 29,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. El ministro de Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, dijo en una conferencia que el aumento de la deforestación muestra la necesidad de una nueva estrategia para combatir la tala ilegal, la minería y la ocupación de tierras. La medición de la deforestación se difunde meses después de que una ola de incendios, especialmente entre agosto y septiembre, devastara extensas áreas de la Amazonía. En 2019, se registraron más de incendios en toda la selva amazónica, que comparten nueve países de América del Sur, lo que generó preocupación internacional. Como la selva tropical más grande del mundo, la Amazonía es un almacén de carbono que ralentiza el ritmo del calentamiento global. El 60% de esa zona natural se encuentra en Brasil. Entre enero y agosto, los incendios forestales en todo Brasil aumentaron en más de 80% con respecto al mismo periodo de 2018, de acuerdo al INPE. Más de la mitad de estos incendios se desataron en la Amazonía brasileña. Sin embargo, algunos científicos sostienen que la Amazonía brasileña ha sufrido pérdidas aceleradas de vegetación desde que Jair Bolsonaro asumió el cargo en enero y afirman que el presidente favorece el desarrollismo sobre la conservación. Durante la última década, los gobiernos anteriores en Brasil habían logrado reducir la deforestación con la acción concertada de las agencias federales y un sistema de multas. Pero Bolsonaro y sus ministros han criticado las sanciones y en lo que llevan de gestión, se ha registrado una caída dramática en las confiscaciones de madera talada y en las condenas por delitos ambientales.